Por favor, nuestro escenario es todo suyo, démosle un aplauso por favor para escuchar la voz de Gloria Simonetti. Gracias por ver el video. Entre gritos de algo así, me nubló un presentimiento al verlo partir. Dicen que es Manuel Rodríguez y que se lo llevan camino a Tiltil, que el gobernador no quiere ver por la cañada su porte gentil. Dicen que en la guerra fue el mejor y en la ciudad lo llaman el guerrillero de la libertad. Solo sé que ausente va, que lo llevan los soldados, que amarrado a la montura la tropa lo aleja de su general. Solo sé que el viento va jugueteando en sus cabellos y que el sol brilla en sus ojos cuando lo conducen camino a Tiltil. Dicen que era como un rayo cuando cabalgaba sobre su corcel. Y que al paso del jinete todos murmuraban su nombre. Manuel, yo no sé si volveré a verlo libre y gentil. Solo sé que sonreía camino a Tiltil. Solo sé que ausente va, que lo llevan los soldados, que amarrado a la montura la tropa lo aleja de su general. Solo sé que el viento va jugueteando en sus cabellos y que el sol brilla en sus ojos cuando lo conducen camino a Tiltil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!